y es que resulta que abandonados la ruta del dragón es un reality de competencia entre parejas en el que cada semana una de ellas es eliminada el cual comenzó el pasado 9 de septiembre señores a través de tv azteca pero que ahora a tan solo dos semanas nada más el estreno parece ser un rotundo fracaso para azteca y es que de acuerdo con nielsen y bob en méxico en su segunda semana el rating va a la baja ya que el pasado miércoles 11 de septiembre se registró el día de mayor audiencia con 911 mil espectadores mientras que para este lunes 16 de septiembre apenas alcanzó poco más de 783 mil espectadores y es que a pesar de que abandonados no está teniendo los resultados esperados por tv azteca el público que si lo está viendo tiene muy buenas opiniones sobre el reality y en redes no deja de circular comentarios de apoyo como este reality si me encanta está hecho de emociones coraje lucha lágrimas felicidad tiene otras está mil veces mejor y entretenido este reality que el de la casa de los chismosos se pueden leer los comentarios y es que sin embargo el rating de abandonados no se recupera en las próximas semanas es posible que repite el fracaso que fue la isla 2024 lo cual sería un duro golpe para azteca pues se rumora que la llegada de paola núñez significa un fuerte inversión por parte de producción y que sea cancelada podría poner en riesgo otras producciones como la próxima temporada de exatlón méxico tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita y suscribirse express noticias tu canal